En esta comparativa te traemos al Honor Magic 5 Pro versus al Honor 70, te vamos a mostrar sus principales características y las diferencias entre estos dos equipos, así que ponte cómodo y quédate hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal es momento de que te suscribas, activen las notificaciones y déjale tu pulgar arriba a este video. Comencemos hablando de sus características y en las dimensiones, el Honor Magic 5 Pro cuenta con 162,9 milímetros de alto por 76,7 milímetros de ancho y 8,77 milímetros de grosor, esto versus al Honor 70 que cuenta con 161,4 milímetros de alto por 73,3 milímetros de ancho y 7,9 milímetros de grosor. En el peso, el Magic 5 Pro registra un peso de 219 gramos, por su parte el Honor 70 registra un peso de 178 gramos. En el apartado de la batería, tenemos al Honor Magic 5 Pro, cuenta con una batería de 5000 milíampers con una carga rápida de 66 watts, por su parte el Honor 70 cuenta con una batería de 4800 milíampers, esta también cuenta con una carga rápida de 66 watts. Pasemos ahora a su pantalla, tenemos al Magic 5 Pro, cuenta con una pantalla con tecnología OLED de 6,81 pulgadas con resoluciones de 2848 x 1312 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y una densidad de 460 píxeles por pulgadas. Por su parte el Honor 70 cuenta con una pantalla con tecnología OLED de 6,67 pulgadas con resoluciones de 1080 x 2400 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y 395 píxeles por pulgadas. Pasemos ahora a sus cámaras y en las cámaras traseras tenemos al Magic 5 Pro, cuenta con un módulo de 3 cámaras compuesto de su gran angular de 50 megapíxeles, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y su telefoto también de 50 megapíxeles. Por su parte el Honor 70 cuenta con un módulo de 4 cámaras, este compuesto de su sensor principal de 50 megapíxeles, un angular de 50 megapíxeles, su ultra angular de 2 megapíxeles y su cámara macro de 2 megapíxeles. En la grabación de video con las cámaras traseras, ambos equipos son capaces de grabar video hasta 4K a 60 fotogramas por segundo. En su cámara frontal o cámara selfie tenemos al Magic 5 Pro, cuenta con una cámara de 12 megapíxeles capaz de grabar video selfie hasta 4K a 30 fotogramas por segundo. Por su parte el Honor 70 cuenta con una cámara selfie de 32 megapíxeles, este es capaz de grabar video hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. En el apartado de la memoria o el almacenamiento tenemos que ambos equipos lo puedes encontrar en presentaciones de hasta 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, ninguno de los dos equipos cuenta con slot para tarjeta micro SD. Pasemos ahora al rendimiento y tenemos al Honor Magic 5 Pro, cuenta con la capa de personalización Magic 7.1 basada en Android 13, un procesador Snapdragon 8 de segunda generación, una gráfica Adreno 740 y tecnología NFC aunque esto puede variar dependiendo de la región. Por su parte el Honor 70 cuenta con la capa de personalización de Android 12, un procesador Snapdragon 778G, una gráfica Adreno 642L y tecnología NFC aunque esto último también puede variar dependiendo de la región. Y en el precio el Magic 5 Pro lo puedes encontrar por aproximadamente 985 dólares americanos en su presentación de 256 GB de almacenamiento interno. Por su parte el Honor 70 lo puedes encontrar por aproximadamente 410 dólares americanos en su presentación de 128 GB de almacenamiento interno. Recuerda que este dato del precio te lo damos solamente a manera de referencia, este puede variar mucho dependiendo de la versión del equipo que estés adquiriendo, la región o el país donde te encuentres. Y estas mis bros son las principales características y diferencias entre estos dos equipos, recuerda que en el cajón de comentarios me puedes dejar tu opinión acerca de estos dispositivos y si tienes alguna característica que no hemos mencionado en este vídeo. Antes de irme recordarte, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete, activa las notificaciones y si este vídeo te gustó, déjale tu pulgar arriba. Cuídense mucho mis bros, les mando un fuerte abrazo, aquí en pantalla tienen más vídeos que les van a ser de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima.